Bienvenidos de nuevo camioneros míos, si estáis interesados en trabajar como camionero en Alemania es un vídeo que también te tiene que interesar, bueno, hoy vengo y os traigo una información que os puede estimular de alguna manera que es mucho más interesante para todos aquellos que tienen interés en trabajar como camionero en Alemania, ok, hoy tengo los datos, estuve hablando con muchísima gente, incluso con un camionero que está trabajando en una empresa actualmente y me dijo la clave, qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacer las cosas, bueno, os voy comentando, primero como los había dicho en los vídeos anteriores y si no has visto los vídeos te los voy a dejar al final de este vídeo, ok, que están basados en cómo conseguir el trabajo, de qué manera, qué páginas de internet hay que usar, qué palabras claves hay que usar y aparte de eso os voy actualizando a la información esta última novedad, ok. Para todos aquellos que estáis en América Latina o para aquellos todos los que estáis en Europa pero todavía no tenéis los papeles en regla, os falta alguna documentación, ok. Yo os lo había dicho en los vídeos anteriores no tengo ni idea de extranjería pero también tienes que mirar tanto por ejemplo en España, España tiene convenios de extranjería con unos países latinos, en este caso también Alemania tendrá. Qué países son, cuál son en la lista no tengo ni idea pero para aquellos todos porque he recibido un montón de comentarios de toda esta gente que estáis en América Latina, bueno también en España y me habéis preguntado cómo funcionan las cosas, ok. No os puedo dar ninguna información sobre los papeles porque no tengo ni idea pero una cosa es clara es una vez que mandáis antes de mandar el currículum a una empresa, ok, que el currículum tendría que ser en inglés mirar los convenios de extranjería que tiene, yo esa información no os lo puedo dar probablemente otro youtuber que está haciendo contenido sobre trabajar en Alemania en varios sectores os puede informar mucho más oye que yo soy de Argentina, que soy de Guatemala, que soy de Uruguay, que soy de Argentina y quiero trabajar en Alemania eso ya no os lo puedo decir, ¿vale? Solamente yo os traigo información para los chavales o para la gente que ya están trabajando como camioneros en los países de origen y se quiere venir para acá y hoy os traigo esta información que es clave y os interesa a vosotros, ok. ¿Por qué es tan importante tener el CE, ok, y tener el ADR? El ADR, también tengo un tip al final de este vídeo para todos vosotros El ADR es muy importante porque al transportar mercancías peligrosas casi la mayoría de los camioneros o de las empresas lo piden aunque tú vayas a transportar solamente, yo que sé, paquetes o solamente vas a transportar muebles es bueno tener el ADR, ¿por qué es bueno tener el ADR? Porque nunca sabes en qué empresa vas a llegar a firmar un contrato donde vas a cobrar un buen sueldo. Por eso es tan importante tener todos los cursos en el momento que ya te decides a ser camionero y vas a aplicar para un puesto de trabajo aquí en Alemania es muy importante tener ese certificado porque uno, se gana bastante más con ese certificado por lo que tengo entendido de primera persona y aparte de eso ya tengo todas las tarifas, yo os puedo decir exactamente cuando está cobrando un camionero Bueno, pues hablando con esta persona me dijo que él llevaba un tren de 16 toneladas, más o menos y que trabaja más o menos unas 9 horas al día, ¿ok? Y el sueldo dependiendo de la antigüedad que va en la empresa, de los certificados que tiene O sea que es muy importante y os lo repito de nuevo, para todos aquellos es muy importante tener la vida laboral actualizada en qué empresa has estado trabajando y en qué tipo de empresa has estado trabajando, ¿ok? Pero bueno, haceros un cálculo más o menos, se están cobrando unos 20 euros por hora brutos ¿Qué quiere decir eso? Actualmente una persona en una gasolinera está cobrando, no sé, dependiendo 11,5, 12 euros la hora, 12,50 dependiendo, ¿ok? Pero en ese sector se está cobrando ese dinero Si tienes la C plus E y tienes el ADR también, es muy importante para que sepas Son 20 euros brutos a la hora y se gana a hacer más o menos, más o menos dependiendo Él me dijo, hombre, a mí me interesa, hago también noches, hago también, tengo muchas experiencias Hago alguna hora de más, como todas las empresas Que luego es legal o no es legal, cada uno se asume su riesgo, ¿ok? Pero me dijo que él llegaba a cobrar unos 4.000 euros netos, ¿ok? Todos los meses ¿Qué es lo que pasa? Que, aparte de eso, como os lo dije en los vídeos anteriores ¿Por qué es muy importante? Porque si tienes trabajados en más de 5 años en Alemania En el momento que tú te retiras, tú te vuelves a Argentina, a Chile, a España, o lo que sea Es la, la, tu jubilación donde sí que se está elevando Porque normalmente se calcula 20 euros a la hora brutos Digamos así que, no sé, tienes más o menos unas 200 horas Ya estamos hablando de un buen dinero, ¿ok? Y que también están quitando mucho dinero de, mucho dinero de impuestos Eso también es verdad No hay nada gratis tampoco en Alemania Pero también es una cosa muy interesante para vosotros Para que sepáis las cosas Como os dije anteriormente Un buen currículum Tener un nivel de inglés más o menos bueno Un B1 es buenísimo tenerlo, ¿ok? Y aparte de eso, la tercera, la tercera parte que es lo más importante Tener la vida laboral, todos los papeles traducidos y legalizados en alemán Y mandar el currículum No importa la empresa Algunos chavales me escribieron que sí era importante tener experiencia No es importante tener experiencia Habrá empresas que no le interese gente nueva Y habrá empresas que les interesa que la gente que tenga mucho más experiencia ¿Ok? Pues más o menos, por eso iba el vídeo de hoy Para que lo sepáis O sea que, con tener 4, 2, 3 añitos 4, 5 años de experiencia en una empresa de transporte de mercancía peligrosa Ese más o menos sería tu futuro sueldo Así que, nada, os deseo mucha suerte a todos Gracias de nuevo por ver dinero, Oscar Compartir mi contenido con otros camioneros Que le podrá interesar mi contenido Y nos vamos a ver en el próximo vídeo podcast de Nino Oscar Cuidados mucho y hasta la próxima Chao, chao